¡Abajo el decreto 537! ¡Abajo! ¡Abajo el decreto 537! ¡Abajo! ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria se defiende! ¡La comarca no se vende! ¡La comarca se defiende! ¡Abajo los corruptos! ¡Abajo! ¡Abajo los magistrados corruptos! ¡Abajo! ¡Abajo el decreto 537! ¡Abajo! ¡Abajo el decreto 537! Bueno, la visita de nosotros aquí en la Corte Suprema es porque el día 2 de junio del año 2010, el gobierno de Ricardo Martinelli emitió un decreto violentando la reglamentación de la ley 10 de la comarca en Odule, que dice en el caso de la ley 10 como de la reglamentación que para hacer cualquier modificación dentro de la comarca se tiene que contar con el visto bueno del Congreso General. Esto fue violentado por el Ejecutivo e impusieron ese decreto, luego ellos a su manera organizaron unos supuestos delegados y luego han montado varios congresos paralelos. Esto es lo que ha traído la intranquilidad en la comarca, el divisionismo, las actuaciones del gobierno actual, la injerencia en los asuntos internos nuestros. Y frente a esto se ha puesto varias demandas aquí en la Corte desde el año 2010. Hasta la fecha no hay respuesta de esta situación y es por esto que se ha hecho el piqueteo durante el día de hoy para recordarle a los señores magistrados para que resuelvan de manera inmediata este caso, pues ya tenemos más de dos años esperando esta resolución. Nos acaban de informar que este caso está en manos del magistrado Oiden Ortega y que los restos de los magistrados están leyendo el caso. Pero sabemos de la morosidad de la justicia. Mientras todo esto va sucediendo, el gobierno ha utilizado a estos pseudo-congresos, pseudo-autoridades de la comarca para avalar proyectos hidroeléctricos, para avalar proyectos mineros, para utilizarlos como interlocutores supuestamente válidos. Entonces esta es la situación que nos inquieta y nosotros estamos exigiendo a la Corte Suprema que derogue el decreto 537, que se dé a respetar el decreto 194 del 25 de agosto de 1999, que es la reglamentación original de la ley 10 de la comarca en Oibulé. Si esto no satisface al pueblo Oibulé, pues nosotros seguiremos haciendo nuestras luchas para que los gobiernos que vienen, y este gobierno respete las legislaciones de los pueblos indígenas y no lo cambien de manera arbitraria, conforme a sus intereses particulares, tal como ellos lo vienen haciendo. la disminución